¡Saca del centro! ¡Esto ya ha comenzado! Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito en el saque de banda. ¡Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida! ¡El balón termina en un rival! ¡Menuda forma de desperdiciar el saque de banda! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Bosca ayuda en la jugada! ¡Y tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Al portero la han tirado una vez entre los tres palos y la han metido gol. Abre el marcador con este tanto 1-0. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego. ¡Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo! Si la línea defensiva no está bien formada, les puede costar muy caro. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Arter, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Sull! Filtra la bola entre los defensas. ¡Muy bien! Se la quita de encima. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Pensó que le iban a pasar la pelota antes y echó a correr, pero no pudo ser. Estaba en votación antirreglamentaria. Buen trabajo de la defensa y buen trabajo del Liniere, que todo hay que decirlo. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Gol! 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 La defensa se hace con ella. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Le han traicionado los nervios. La intención era buena, pero se precipitó. Una lástima, una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. En línea levanta el banderín y señala fuera de juego. Se ha puesto nervioso y ha iniciado el desmarque demasiado pronto. Es decir, fuera de juego. Así es, el árbitro estuvo atento y paró inmediatamente el juego. Mueve el balón por las proximidades del área. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa. Y si Paco no me desmiente, esto es jugar con fuego. Y fuego del que quema Manolo, porque también hay que contar con que el linier... ¡Buen intento! ¡Ay, mi madre! Parece que era un gol cantado y al final, Paco, al final ha fallado. Parece mentira, ¿por qué poquito? Lo había hecho todo bien, con un desmarque de libro. Y tenía todo a favor para marcar, si hubiera tirado mejor. Sale para evitar sorpresas. El árbitro no lo duda. Yo quiero ver esa repetición. Vamos a ver este linier. Es un lince, ¿eh? Y no se le escapa ni una. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. Busca apoyo en la mano. Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego. Nada, nada, nada. Cuando te han pillado, te han pillado, macho. Watten. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Va a ser libre directo desde una posición muy buena. El trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. ¡Al bolanjón! Ese balón se va por la línea de fondo, por tantos córneres. Jugará el equipo contrario. ¡El colegio! Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Entra en zona de peligro. Creo que va a enviar un centro al área. Fuera le toca sacar al portero. Puede haber peligro en esa jugada. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. La defensa de Balata, ese centro tan peligroso. ¡Peligroso! 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 Buena oportunidad. ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Chuta! La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. Gracias por ver el video Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte. ¡Acbon Lahore! ¡Se hace con el balón! ¡La ocasión está ahí! ¡La mete en el área buscando a su compañero! ¡Arter! ¡Llega al balón, pero no puede controlarlo! Podría haber una buena ocasión. El árbitro... ¡¿Qué va a hacer el árbitro?! El defensa se anticipa y corta al centro. ¡Llega al balón, pero no puede controlar el árbitro! ¡Llega al balón, pero no puede controlar el árbitro! ¡Arter! ¡Tómala tú, que yo no la quiero! ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Tulalán! ¡Llega para interceptar! ¡Entra en zona peligrosa! ¡El trencillano quiere! ¡Un lanzamiento de falta que puede traer peligro! ¡Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco! ¡Sí, es muy claro, Manolo! ¡Nada que reprochar a la decisión arbitral! ¡El defensa despeja un balón centrado con mucha intención! ¡Busca la portería! Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Que siga el ataque dice el árbitro! ¡A ver qué sanciona luego! ¡Al cual mejor! ¡Marca fuera de juego! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa! ¡Y si Paco no me den miedo! ¡Eso debe ser gol! ¡Gol! ¡Cabezazo soberbio que entra en la portería! ¡Los defensa vuelven a mirar al guardamete y sus caras lo dicen todo! ¡Ese gol es culpa tuya! ¡No tuya, Paco! ¡Culpa de él! Si sales de la portería, va, no lo es para hacerte con el balón. No para dejar que te marquen a placer, por Dios. Está intentando provocar el fallo del rival. ¡Cuelga la bola! ¡Cuelga la bola! ¡Ojito al peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, no! ¡Es en propia meta! ¡Esas cosas a veces pasan! Tampoco hay que darle más importancia que el fallo en sí, Manolo. ¡Nadie es perfecto! ¡Y con este tanto nos ponemos 2-2! ¡La pelota que se va al lateral! ¡Cuántos pases llevan ya, Paco! ¡Qué bien lo están haciendo! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Entra con decisión y le quita el esférico! ¡Aunque no lo controla! ¡Sul! ¡Fuera de aquí! ¡Se acabó el peligro! ¡Tulalán! ¡Está en disposición de disparo! ¡Yo la he visto muy clarita, Paco! ¡Se señala la falta! ¡Mira, Paco! ¡Nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión! ¡Y todo muy igualado, Manolo! ¡Ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto! ¡Ni siquiera se ha acercado a la portería, Paco! ¡No sé qué le ha pasado por la cabeza, Manolo! ¡Pero tirar desde ahí ha sido un error! ¡Está clarísimo! Pierdan el esférico a favor del rival en el medio del campo ¡El colegiado señala fuera de juego! ¡Guatén! ¡Tulalán! Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo ¡Chuta puerta! ¡Nada de nada, Paco! El marcador continúa empatado de momento Queda cuarto de hora, Manolo Cañado al colegiado Para el final del partido Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo Vaya jugada, podría ser Atención, que el árbitro señala la falta Que podría acarrear sanción ¡La pone! La jugada acaba pronto y toca volver a presionar No pensaba que llegaríamos a esas alturas con empate Pero es lo que tiene ser compañero de nuestra Paco Todo lo malo se pega Ahí se acaba el ataque Veamos cómo la juegan Puede haber peligro en esa jugada No consigue robar la pelota y será saque de banda Entra en zona de peligro ¡Chul! No, se aprovecha el regalo y recupera el esférico Y le pega puerta Veamos las imágenes a ver si nos aclaran Qué ha podido ocurrirle a este hombre Para fallar en un momento tan importante Yo no lo sé, Manolo Quizá el cansancio, los nervios No sé qué estaba pensando Quedan cuatro minutos más lo que añala el árbitro Atención que su... ¡Puede adelantarse! El portero que tiene el disparo El portero evitado que rompa en el empate Algo que a esas alturas no habría tenido solución La engancha con la cabeza Ha sido una buena ocasión para deshacer el empate Lástima de fallo Él encuentra con Icenes Y van a tener muchas más ocasiones Vale llevarse la victoria Vamos a ver qué pasa La jugada lleva peligro Dos puntadas de termina ¡Vaya chul! ¡Gol! 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 Ya podían haberse puesto a las pilas antes Pero oye Majo Este gol vale lo mismo que los demás Un tanto completamente decisivo, Paco, el rival No tiene tiempo para regenerar y la victoria ya es suya Nada, no queda tiempo ni para pestañear, Manolo No han dejado de buscar el gol y esta es su recompensa Ojo, Paco, que este gol puede valer un partido Parecía que el partido estaba abocado a la prórroga Y los dos equipos ya estaban preparando los 30 minutos Pero esto lo cambia todo, Manolo Solo van perdiendo por uno y siguen luchando Y trabajando y construyendo para conseguir el gol del empate Tuladán, chuta Balón fácil para el portero Este córner es vital para las aspiraciones del equipo Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta No hay para más El árbitro señala al final del encuentro que termina con 3 a 2 Más vale, Paco Calidad